¡Apuestas deportivas! ¡Una Xperia! ¡Grandes ganancias! ¡Una Xperia! ¡Coeficientes elevados! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas confiable! ¡Una Xperia! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas! Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta $2,200 pesos. Link en la descripción. ¡Ey! Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más al canal de Rikifutbol. El día de hoy traemos una noticia verdaderamente interesante para aquellos aficionados de la selección mexicana. Y es que bien se rumoraba que Matías Almeida podría ser el nuevo director técnico de esta selección mexicana. Y es que bien sabemos que actualmente está en un periodo de si realmente llegaría, si se iría a Qatar, que rechazó la oferta. Y al parecer hubo una mentira para intentar llegar a la selección mexicana. Pues bien sabemos que el club de Qatar estaría muy interesado, por lo cual ofreció una cantidad bastante difícil de negar. A cualquier director técnico creo que no lo habría hecho. En ese caso la selección mexicana se percató del gran valor que tuvo hoy, así que tratarían de ficharlo sí o sí al director Matías Almeida. Y después de que esta jugosa cantidad fuera ofrecida, obviamente el valor que tenía el técnico incrementó muchísimo. Así que la selección mexicana ha puesto un alto derecho, oye, esperen, esperen, yo quiero a este técnico. Y darían lo necesario para tratar de llevarlo a sus vidas. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue RxFootball, hasta aquí.